¡Hola Brian! ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Brian, una semana especial luego del gran triunfo que tuvieron el fin de semana y ese partido tan importante que tendrán mañana. Sí, es una linda semana, muy importante por lo demás, también entrenando de la mejor forma obviamente. Y además una semana que terminó bastante bien con ese banderazo que tuvieron hoy de parte de los hinchas. Sí, muy lindo, muy lindo el banderazo. Son experiencias que la guardamos como equipo bien dentro de nuestro corazón, así que estamos felices y nos motiva cada vez más a lo que estamos buscando, que es el triunfo. Brian, fueron noticias en el último partido porque han sido de los pocos equipos que han mantenido ese nivel hasta las últimas fechas. Sí, por suerte hemos logrado trabajar bien durante todo el año y tratando de mantener siempre qué es lo que es el rendimiento, con hartas variantes, que hemos tenido un plantel muy amplio, que eso es lo más importante. Un escenario difícil mañana, un público hostil, pero la confianza que se entregan ustedes mismos en su fútbol, la confianza que le entregan los hinchas, yo creo que está por sobre eso. Sí, obviamente nuestra confianza, primero miramos lo que tenemos nosotros, nos damos cuenta que tenemos un gran plantel, compañerismo sobre todo, trabajo profesional. Después miramos al rival, que también es un rival difícil, un estadio grande también, mucha gente, pero pensamos que nuestro trabajo nos puede dar grandes frutos. Brian, hoy al mediodía se jugaron los otros partidos, el que nos importaba un poco, el que era el de Trasandino, empataron, con un empate se considerarían campeones, pero sé que ustedes van por el triunfo. Sí, nosotros tenemos como esa ya impregnada que es del triunfo, nos gusta ganar, nos acostumbramos a ganar, y obviamente vamos a trabajar para eso. Si se da, sería lo mejor, lo más lindo para nosotros, pero si no, también sería un lindo momento. Brian, en contraerranca Agua Azul, en menos de 15 minutos notaste tu gol, una vez que entraste, imagino que le irías a repetir eso tú y todo el equipo en realidad. Sí, la verdad es que entré con muchas ganas, motivado, el profe me dio la confianza, y traté de responderle de la mejor forma. También estuve ahí a punto de conectar con Jerko, pero como en Malta ahí me ganó. Pero esperamos que este fin de semana también pueda repetirlo, obviamente esperando que el técnico me dé la confianza para empezar. ¿Será especial esa cantidad de gente que viaja mañana a Conce? Sí, va a ser especial. Creo que hay una caravana bien grande la que va a viajar, quizás unos mil hinchas, y eso nos hace sentir más grande, más orgulloso de lo que estamos defendiendo que el Linares. ¿Cómo visualiza el partido de mañana? Bueno, va a ser un partido difícil, lo sabemos, es un gran rival Deportes Concepción, tiene buenos jugadores, un cuerpo técnico también con experiencia, así que esperamos que sea un lindo partido, que dé un buen espectáculo a la gente, y que sea con alegría, obviamente. Bueno, Brian, muchas gracias, la mejor de la suerte mañana. Muchas gracias. 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 Gracias.